Pues bueno mis amores vamos a estar comenzando mostrándoles lo que tengo aquí en esta mesita En esta mesita es donde yo me grabo, aquí tengo mi aro de luz, nada más que ahorita para grabar todas las cosas lo tuve que quitar También quité una torre que hice aquí con cartoncito, eso también lo quité, es de un espejo Acá de este otro lado tengo esta torre y también tengo otro, una luz, un foquito, luz blanca Y pues vean aquí en la parte de la mesita me gusta tener todo esto a la mano porque son las cosas que más utilizo Por ejemplo los pinceles, correctores, máscaras de pestañas y pues ahorita vamos a ver más delante pues todo lo que hay aquí Así que vamos a comenzar por este lado Ok vamos a comenzar de este lado, aquí en este botecito que es una lámpara, es de pilas y vean los diseños están muy bonitos El otro día se me cayó y ya no quiso encender pero está súper bonita Y en este botecito tengo prácticamente las brochas que es para rostro y tengo las más coloridas Por ejemplo vean esta, vean el mango mis amores Ay enfoca celular, es de cristalitos, diamantitos, ay no sé cómo lo llamen ustedes Pero vean está súper súper lindo y aparte la textura de los pelitos está súper suavecito Y también por ejemplo, ay dios esta me encanta porque tienen líquido vean Y tiene muchas figuritas, corazones, estrellas, cuadraditos, rumbos y vean está súper lindo Y aparte me encanta porque es color moradito esta parte Y vean es así como trae acá los pelitos como que color unicornio, muy bonito y suavecito Y prácticamente en este botecito tengo estos pinceles Y también estos pinceles son los que utilizo Perdón, son los que utilizo para cuando me tomo fotitos Siempre agarro por ejemplo esta brochita Y pues vean esta casi no la utilizo porque prefiero utilizarla para tomarme la foto Y pues no quiero que se vaya a ver muy grosita Pero pues bueno ahí está Y esto es lo que tengo aquí en este botecito Las brochitas pues para el rostro Vean esta también está muy bonito El mango Vean acá tengo otra que me encanta Es de como el cuerno de unicornio Vean para aplicar el iluminador Y pues bueno de este lado también tengo estas esponjitas Son de Hello Kitty Me salieron bien baratitas Menos de los 30 pesos me acuerdo Y solamente he utilizado esta de aquí Esta está nuevecita, intacta Y también tengo este aquí a la mano Que es mi portacintas No sé cómo se llame Pero vean ahí está el tipo de cintas que yo utilizo Para hacer los tutoriales Aquí también lo tengo a la mano Y de este otro lado tengo mi torre de pigmentos Y ya nada más me quedan estos sueltos Tenía más pero murieron por la paz Así que el otro día compré esta torre Y de aquel lado también tengo otra portacinta Solamente que ese casi no lo utilizo Siempre muestro este rosita El de elefante Porque se me hace más nice Aquí tengo estos tres rizadores Y el que más utilizo es este No sé por qué Y aquí también en esta mesita Tengo esta torre de paletas Estas que por lo regular Si no me equivoco Son solo para el rostro Aquí tengo iluminador Estas son unas sombras Que casi no utilizo Esta que se me coló Y vean también le quité Esos colores verdes Esta paleta también casi no la utilizo Esta también de contornos Preparación de rostro Esta de Beauty Creations Que es de ¿Cómo se llaman? De rubores Siempre la utilizo Y esta paleta Que la compré En la tienda O la aplicación Chula Aplicación Esta Semi nueva Acá tengo mis iluminadores favoritos Este es de la marca Root Y este también Es uno de mis favoritos Pero ya se me están terminando Cali Glow Y prácticamente Estas paletas Son para el rostro Esa es de También para hacer Contorno Iluminación Esta también Que está Semi nueva De la marca Ocala Viene bronzer Y polvos compactos Y enseguida De los Rizadores De pestañas Tengo esta máscara De pestañas De la marca Bause Estos son mis estuches De los pupilentes Solamente tengo dos Gris Y verde Pero me vino Este extra En un paquetito De una solución Para Para limpiarlos Y acá tengo Esta cosita Que es para limpiar Las brochas Ya está súper usada Y viejita Creo que voy a comprar Otra Tengo mis gotitas Para los ojos Cuando se me irritan O me da comezón O no sé Los traigo rojos Me pongo estas gotitas Y tantan Acá tengo Esta otra cajita Déjenla saco Déjenla traigo Para acá Para ver Y vean En esta cajita Transparente Es de chocolates Bueno Era de chocolates Y no la quise tirar Se me hizo muy bonita Como para tirarla Y pues le di el uso De Para guardar Cositas De todo un poco Y vean Tengo Estos Gatitos Que supuestamente Es para Delinearte El ojo Me van a creer Que no los he utilizado Ni los he estrenado Y de hecho Ya tengo mucho Con ellos Pero bueno Allí están arrumbados En esta cajita Prácticamente Tengo de todo un poco Tengo estas cintas Adhesivas Que son las que yo utilizo Vean como brilla Ay Muy bonito Tengo Estas cucas Ay me acuerdo Del tiktok Que dice la muchacha Son cucotas Ay no Pero bueno Que más tengo Ay Estos pins Estos pins Tengo Que serán Unos Ay dios Unos siete años Con ellos O más Unos diez años Yo creo Pero los tenía Desde que iba Al Bachillerato Y ahí los tengo Todavía Y vean Acá tengo Más cucas Ay Estas me encantan Porque tienen Corazoncitos Vean Están muy bonitas Y me encanta Para utilizarlas Cuando me tomo Fotitos Y vean Acá también Tengo Más Pins Más Cucas Ay me estoy Enfocando Enfoca celular Ahí está Que más Tengo Más brochecitos Este moñito Que está Solito Mi ¿Cómo se llama? Mi arete Del ombligo Que de hora Que me operaron Me lo tuve Que quitar Porque Sentí que ya Se me cerró Una vez Traté De ponérmelo Nuevamente Pero Ya uno De los agujeritos Me dolió Como que Ese Ya estaba Cerrado Y pues Dije No Como que Para perforarme Yo misma No me animo Y ahí lo tengo Guardadito Y pues Vean Prácticamente En esta cajita Pues tengo Brochecitos De todo Un poco Pins Y pues Ya Dejen Les sigo Mostrando Las demás Cositas Y el celular Sigue sin Enfocar Enseguida De esta cajita Tengo Esta Brochita Mi solución De los pupilentes Las cajitas De los pupilentes No los he tirado Porque me gusta Mostrárselas Pues para que vean Que marca Y el tono Que yo utilizo De los pupilentes Acá tengo Estas dos Lapiceras Déjenlas Abro Para que vean Lo que tengo Adentro de ellas Y vean En esta lapicera Que es esta La de Hello Kitty También tengo De todo un poco Ay vean Esta muñequita Ay creo Que la compré En León Guanajuato Está súper Pequeñita Vean mi uña Y vean La muñequita Ya se imaginarán El tamaño Y en esta Lapicera Tengo de todo Un poco Estas cositas Que nunca Las utilizo Y que más Estas para las bandas Yo no sé Que están haciendo Aquí Las bandas Las vendas Hoy nomás Les digo Que hay Dios Hay Estas cositas Que es para La nariz Los aretitos Otro Aretito Del ombligo Vean Tiene ahí Una imagen No sé Que signifique Y estas gomitas Para los El rezador De pestañas Unos botones Aquí como que Tengo surtido Rico Y también Estas cositas Que son para Los aretes En esta otra Lapicera Vean Se quita Esta cosita Y es esta Vean Ahí está Esta lapicera La compré En la tienda De Prichos Sí Bien baratito Y vean Se quita Esta cosita Tengo Pasadores Otros Otras ¿Cómo se llaman Estos? Pasadores O brochecitos ¿Cómo le dicen Ustedes? Bueno yo Esto les digo Pasadores Y esto les digo Brochecitos No sé Cómo le digan Ustedes Y acá tengo Más Pasadores De colores Enfoca celular Y vean Hasta tengo Paquetitos nuevos Ay Dios Y vean Ahí está Y pues Dejen Les sigo Mostrando Lo que tengo De aquel lado Y enseguida De las lapiceras Tengo Estos Botecitos Vean Por ejemplo Tengo Estos De aquí Me voy a hacer Para acá Vean Ese botecito Que también Lo compré En Prichos Aquí Prácticamente Según yo Tengo Los pinceles De mango Negro Oscuro Vean Ahí está Y Prácticamente En este Botecito Son esos Los pinceles De mango Oscuro O negro Deje Les muestro Otra cosita De acá En esta Tacita Que el otro día Se me cayó Y se quebró De ahí Ahí viene Mi nombre Esta me la compró Mi hermana De Querétaro Y en esta Tacita Tengo todo Lo que viene Siendo Los ¿Cómo se llaman? Los lápices De alineador En plumín Y vean Aquí están Por ejemplo Para que se den Una idea De los lápices Que tengo De la marca Italia De Bayapo Y prácticamente En este Botecito En esta Tacita Tengo Los lápiz O lápices No sé Cómo Cómo se diga Y ahora De esta Otra Botecito Este sí Es un vaso Este también Lo compré En Prichos Pero yo lo utilicé Para poner Todas estas brochas Estas brochas Son para La preparación De rostro Vean Tengo unas Bien viejitas Como estas Vean El mango Y tengo Vean Como estas Que Este estuche De brochas Me los compró Mi tío Arturo Y vean Así es Acá Hay más Esta también Esta brocha Que ni la utilizo Y vean Prácticamente Es para La preparación De rostro Y pues así Aquí las tengo Estas Y también Las tengo Aquí Porque son Las más Altitas Por eso Les puse Este vasito De Hello Kitty Y pues vean Ahí está Ahí está Este vasito Y ya Por último Tengo Esta otra Tazita De Hello Kitty Que también La compré En Prichos Si no me equivoco Vean Está bien bonita Y en este En esta Tazita Tengo Estos pinceles Que son Los coloridos El otro El otro Botecito Eran los De mango Negro Y estos Son los De mango Coloridos Y vean Ahí tengo Toda esta Colección De pinceles Siento Que no Tengo Muchos He querido Comprar Más Pero pues Ahorita No he ido Al centro Y pues Vean Por ejemplo Vean El mango De este Está muy Bonito Tiene Como que Ay Enfoca celular Tiene Los diamantitos Adentro Vean Se ve Súper lindo Acá Tengo Este otro Y vean Es rosadito Muy bonito Este Pincelito Que venía En En el Estuche De los De todo Moda Se le secó El agua Aún no sé Qué le pasó Pero vean Se le salió El líquido Y pues Ahí quedó Y pues Prácticamente En esta Tacita Tengo Estos Pinceles Que también Son para Los ojos Las sombras Y De este lado Tengo Este frasco Este frasco De qué era Es más Ni me acuerdo Pero No lo quise Tirar Porque se me Hizo bien Como para Guardar Todos Mis Brillitos Vean Ahí les voy Mostrando Todos los Brillos Que tengo Y no sé Se me hizo Bien para Guardar Todos los Brillitos Vean También tengo Cositas Como eso Doradito Es para Las uñas Y vean Ahí está Ahí tengo Todos los Brillos Y en este Otro Botecito De Ay Cómo se Llama Este Este Perrito Ay No me Acuerdo No me Acuerdo Cómo Se Llama Ay Cómo Se Llama Ay No me Acuerdo Pero Bueno En este Botecito Tengo Esponjitas Esponjitas Para La Ceja Mis Pinceles Vean Mis Pinceles Para Las Uñas De Acrílico Qué Más Y Pues Nada Prácticamente Eso Vean Esponjitas De Quesito Y No No Acuerdo Cómo Se Llama Este Perrito Iba Decir Piolín Pero No Ay No Me Acuerdo Y Luego Mis Amores Acá De Este Otro Lado Tengo Este Botecito Que Es Mi Esponjita De Beauty Correction Vean La 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 Lave el Otro Día Y No Se Limpió Muy Bien De Esta Parte Porque Ahí Es Donde Más Utilizo Pero Vean Regresó A su Tomaño Normal Y Está Bien Suavecita Y De Este Otro Lado Bueno Acá Están Los Pupilentes Tengo Este Espejito Tiene Dos Lados Uno Tiene Zoom Y Otro No Y Ese Lo Utilizo Cuando Me Estoy Grabando Cuando Me Maquillo La Parte Inferior De Los Ojitos Siempre Lo Utilizo S Y En Este Otro Botecito Vean Es Gloss Mis Correctores Líquidos Delineadores Y Si Vean Ahí Están Los Delineadores De Colores Estos Correctores De Bisú Que Este Ya Están Muriéndose Por La Paz También Este Lapisito Que Es De Beauty Creations Y Que Más Máscara De Pestañas Vean Y Prácticamente Tengo Eso En Este Botecito Y Que Más Mis Amores También En Esta Mesita Tengo Esta Toallita O Franela No Se Como La Conozcan Ustedes Y Con Esta Limpio Los Pinceles Para Tomar Otro Color Con Esta Lo Limpio Nada Más Que La Tengo Dobladita Porque Vean No Les Quise Mostrar Lo Sucia Que Está Pero Bueno Esta Lo Utilizo Para Eso Para Limpiar Los Pinceles Y También Lo Un Poquito Sucio Tiene Enfoca Celular Tiene Residuos De Como Se Lama De Base De Maquillaje Porque La Que Se Me Está Terminando La De Beauty Correction Y Toda Le Queda En La Parte De Abajo Y Con Ese Pincel Enfoca Celular Ay Dios Que Te Está Pasando Y Bueno Tengo Este Pincel Para Ahora Si Que Rascarle Hasta Abajo A La Base Desperdiciar Nada Y Prácticamente Es Todo En Esta Mesita Como Les Comento Aquí Tengo El Aro De Luz Mi Espejo Las Luces Y Todo Y Vean Ahí Está Todo Lo Que Tengo A La Mano Y Pues Aquí No Se Termina La Cosa Mis Amores De Tengo Tengo Mi Bocina Que Cuando Me Pongo A Hacer Tutoriales Me Gusta Escuchar Música Pero Bueno Les Muestro Aquí Arriba Del Buró Tengo Todos Estos Cosméticos Ay Disculpen Ahí Que La Mini Estuvo Muerde Y Muerde Y Miren Ahí Quedó La Maldad De La Mini Aquí Tengo Todos Estos Cosméticos Afuera Y Estos Son Especialmente Los Del Plan El Proyecto Pan Se Acuerdan Que Son Los Que Vamos A Tratar De Utilizar Como Pueden Ver Ya La La Base De Bisú Ya Murió Pero Ya Más Adelante Les Voy A Hacer El Videito De Los Cosméticos Del Proyecto Pan Perdón Por Eso Los Tengo Aquí Afuera Ok Y Ya Saben Que A mi Me Me Gusta Tener Todo Ordenado Pero Como No Quiero Revolverlos Con Los Demás Cosméticos Porque Luego Ya No Me Voy A Acordar Cuáles Fueron Los Del Proyecto Por Eso Los Tengo Aquí Aparte Pero Bueno Aquí Tengo También Esta Otra Cosmetiquera Que Como Pueden Ver Es De Un Gran Tamaño Está Grandecita Y Pues Vean Aquí Tengo También De Todo Un Poco Voy A Comenzar De Este Lado Aquí Tengo Vean Y La Verdad No Me Gustaron Mucho De Hecho Se Ven Nuevos Y Si Prácticamente Están Semi Nuevos No Me Gustaron Porque No Están Muy Potentes Como A mi Me Gustan Ay Celular Que Está Pasando Y Hasta Que Le Dio La Gana El Celular Enfocar Pero Bueno Aquí Tengo Este Polvo Compacto Compacto Translúcido Mis Amores Esta Sombrita Que La Compré En Un Tiangui Súper Económica Pero Está Bien Bonita Estos Son Pegamento De Uñas De Echo Me Puse Hoy Uñas Estas De Aquí Y Estuve Utilizando Este Pegamento Se Los Recomiendo Al 100% Y Aparte Están Súper Baratitos Cuestan Creo Que 10 Pesos Aquí Tengo Lo Que Es Para El Rostro Mis Primer El Finish El Bronzer Acá Está Un Bronzer La Base De Maquillaje Ya Nada Más Me Quedan Estas Dos Y Como Les Digo Esta De Beauty Correction Y Ahora Si Que Ya Le Queda Casi Nada Ya Casi Le Tengo 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 Cinta Aquí Pegada Porque Se Me Rompió De Aquí Y Pues Bueno Toco Ponerle Cinta Y En el Otro Apartado Tengo Lo Que Viene Siendo Los Cuartetos De Bisú Tengo Este Café En la Parte De Abajo Están Estos Moraditos Este Que Me Encanta Vean Los Colores Tan Bonitos El Negro Tienen Unos Destellos Plateados Muy Bonitos Y En la Capas Como Pueden Ver Aquí Tengo Estas Sombras Individuales Este Brillito Que Yo Lo Hice De Echo Hay Un Video En El Canal Muy Muy Viejito De Como Fue Que Yo Hice Este Brillito Yo Creo Se Los Voy A Hacer Más Delante Actualizado O Hacer Chunky Glitter No Se Este Dejen En La Parte De Abajo Si Quieren Ver Ese Video Para Hacérselos Acá De Este Lado Tengo Esta Paleta Porque ya no hallé donde ponerla y la puse aquí, supuestamente es de la marca Lime Crime pero el otro día una chica me escribió y me dijo que no que esa paleta no era oficial de la marca que era clon o china, no sé qué pero bueno agradezco que me den ese tipo de información y pues para no regar la verdad acá tengo esta otra paletita de Beauty Correction y volviendo a la cosmetiquera en la parte de abajo o de adentro tengo estos labiales vienen por secciones por ejemplo de color, aquí vienen los colores cafecitos o nude los rojos, los naranjitas y vean acá más rosaditos o coloridos estos que con estos gloss me equivoqué fatal porque enfoca celular enfoca porque los compré pensando yo que eran transparentes y pum no son rojos ay no, no me gustan pero bueno ahí los tengo tengo este otro labial que viene en su cajita se me hizo muy bonita como para tirarla también tengo este ¿cómo se llama? es un iluminador y está bien bonito este lo compré en la feria de de León, Guanajuato no sé cómo se llama ese lugar pero venden vean cómo brilla vean en mi dedo así es como queda te lo puedes poner en los hombros en el pecho vean cómo brilla ay qué bonito y sí, este lo compré en León, Guanajuato y ay no me acuerdo cómo se llama ese lugar es donde venden muchas cosas pero bueno perdón de este otro lado o apartado enfoca celular ay Dios ¿qué me está pasando? como que los ángeles no están a mi favor ahí está en este otro apartado tengo lo de cejas estos gel, lápiz estos son los que utilizo para mis cejas sacapuntas estas de acá son sombras individuales y esta también es una sombra muy bonita vean cómo brilla y pues bueno en esta otra parte y la última de aquí de la cosmetiquera tengo enfoca celular tengo estas pestañas que casi no utilizo porque las tengo vean hasta tiene polvo que están arrumbadas de la marca Bayapo esta de Beauty Correction mi pegamento de pestañitas vean ahí está y de este otro lado tengo esta paletita de Italia Deluxe mi rubor este polvo compacto de la marca IM Natural este otro otro rubor y pues bueno prácticamente en esta cosmetiquera enfoca celular ay dios que batalladera y prácticamente mis amores en esta cosmetiquera tengo todos estos cosméticos pero todavía falta y como les decía todavía falta mostrarles lo que tengo aquí en mi fondo viene siendo esto y pues bueno vamos a comenzar de este lado ay dios que me está pasando ahora con mi voz tengo estas dos paletas que son clones las naked supuestamente allá adentro de esta cajita vean tengo esa de Kylie también es clon ya tengo mucho con ella de hecho alguien me escribió y me puso que no tuvieran mis paletas así porque se van a polvear o les van a dar bacterias y si yo coincido con esta persona pero esta paleta la tengo así abierta y de hecho no me importa mucho si se llena de polvo porque no la utilizo prácticamente la quiero para de adorno y vean acá tengo esta otra paleta esta paleta me la regaló ay dios me la regaló mi tía Chuy es de ¿cómo se llama? de Brigitos ya van a ver y vean está bien bien hermosa vean ahí está todos los colores que trae y pues bueno aquí la tengo guardadita con mucho cariño ay dios ya se desacomodó bueno ahí está y si como les decía esta paletita no la he tirado también por lo mismo como que me gusta tenerla así como de decoración ¿verdad? y bueno en la parte de arriba de esta cajita tengo esta paleta de Beauty Correction la expreso esta pomada para cejas de Beauty Correction aquí también lo tengo en el fondo esta paleta de Anastasia también es clon la tengo arrumbada ni la utilizo pero pues bueno también la tengo como que de adorno y ya las demás paletas si las utilizo por ejemplo esta de la marca Trend Beauty el del cassette esta me fascina muchísimo tengo esta otra paleta que es la de Beauty Correction ¿cómo se llama? de sombras para cejas de verdad que esta les he sacado muchísimo provecho no tienen ni idea de cuánto acá tengo la colección de Beauty Correction con Anastasia tengo la paleta y el iluminador esta otra paleta de Beauty Correction esta maletita con pestañas se acuerdan que les hice un video sobre ellas tengo esta y tengo esta otra van en azul esta paleta también es clon es de Too Faced esta también una chica me la regaló hace años atrás esta la de Beauty Big Bang la marca me la mandó esta de Beauty Correction yo la compré y que más a ver vamos a ver tengo pues aquí esta alcancía de Hello Kitty las Hello Kitty y de este otro lado tengo lo que viene siendo estas pestañitas que las compré en el último pedido de la aplicación de Chula ¿se acuerdan? y pues vean ahí también tengo esta paleta de Bisú y de hecho de Bisú solamente tengo esta paleta y como vieron los cuartetos y también una sombra individual y nada más es lo único que tengo de sombras de Bisú esa paleta de Kylie también es clon pero me gusta muchísimo como trabaja en este botecito tengo liguitas es el labial que es una pluma para escribir mis bálsamos esa paleta también de Kylie también es clon ahí la tengo nada más de adorno ya no la utilizo esta paleta vean el diseño enfoca celular vean que está muy bonita es de la marca Sanille y por dentro también está muy bonita y vean esta paletita la compré en la tienda a la que siempre voy que se llama Confetti estaba en oferta porque estaba no estaba rota pero estaba como sucia y estaba con muchísimo descuento casi me salió regalada y pues la compré la limpié y pues quedó como nueva y acá de este otro lado tengo estas pestañitas de la marca J Lash tengo también esta hermosa paleta de la marca Ocalan que se llama Candyland viene bien colorida y no puede faltar a mi colección esta paleta de la marca Amorous que se llama Remember Me y de hecho ya está plegando el sol porque ya es tardecito y de este otro lado tengo estas hermosas pestañas de la marca Miss Lee Lashes ahí está vean que están muy bonitas otro labial de pluma estas hermosas pestañitas de la marca Beauty Correction me encanta porque están súper creñuditas esta paleta que están viendo aquí estos ojos ay Dios se cae se cae también es clon es de Kylie pero ahí la tengo como de adorno no las he querido tirar por lo mismo y de este otro lado allá tengo la paleta de Beauty Correction que se llama Hot Fire esta que es una de mis favoritas la Dare to be Bright en el color rosa neón ahí está y esta bolsita que la compré en la tienda de Cuidado con el Perro y ya por último queda mostrarle las otras pestañitas de la maletita vean ahí está y pues prácticamente esto ha sido todo mi colección de maquillaje siento que si creció muchísimo lo que fue el año pasado porque en boca celular ay no ya parezco descorrallado los voy a aburrir con lo mismo siento que si creció muchísimo mi colección de maquillaje porque estuve comprando siento yo que no mucho pero si estuve comprando paletas se acuerdan de los pedidos que hice en la aplicación de Chula si se me acaba el delineador el corrector de Bisu pues lo iba y lo compraba estuve comprando mucha pestaña las paletas de por ejemplo la colección esta de Beauty Correction de cejas si siento que estuve comprando más si creció un poquito más mi colección de maquillaje este año la verdad no tengo idea si voy a comprar más y también no he considerado hacer otro pedido en Chula ahorita por el momento no tengo otras prioridades y que más y pues ya siento que que lo que he comprado si lo he utilizado si le he dado mucho provecho también pues no fue inútil gastarme ese dinerito no nada que ver si lo he estado utilizando y pues bueno y pues prácticamente mis amores hemos llegado al final de este videito este video también no es con la intención de presumir o cualquier otra cosa mala no mis amores todo lo contrario solamente que una chica cuando fue el día de ayer si no me equivoco me escribió y me puso que que le gustaría que hiciera el video de toda mi colección de maquillaje vean ahí está el nuevo fondo y no sé se me hizo buena idea y aparte porque como les comento el año pasado si estuve comprando mucho maquillaje bueno en la aplicación de chula este año pues la verdad no tengo idea de lo que vaya a comprar ahorita por el momento tengo otras prioridades y pues sabe no sé más adelante si voy a crecer mi colección pero pues bueno ahí está y también una disculpa porque estoy toda desarreglada sin maquillaje y de hecho me verán aquí tengo hasta rosa o moradito porque traté de hacer un maquillaje ay me canso traté de hacer un maquillaje hoy pero la verdad no me gustó y me lo tuve que quitar y como que ya se me quitó la inspiración y pues dije ay no ya no que flojera y mejor me puse a grabarles pues toda la colección de maquillaje y no sé por qué me estoy escuchando ronca ay también mis amores hoy me fui temprano al seguro social a ver si me podían quitar la muela vean tengo una bolita aquí de hecho me duele y se siente durita pero no me dijeron que no ahorita no están atendiendo en esas cosas me podían haber eh dame una checadita pero hasta ahí eh meterme mano pues no no porque pues ahorita eh cero contacto con la gente y pues bueno yo creo que me la voy a tener que sacar por fuera pero bueno eso no me va a impedir que yo siga trabajando haciendo mis videos para ustedes y pues bueno eh que más que más mis amores y pues espero que les haya gustado muchísimo este tipo de videos la verdad a mí me divierte muchísimo hacer este tipo de cosas para cambiar un poquito al canal para que no sea todo maquillaje maquillaje y pues espero que les haya gustado muchísimo eh si les gustó este video los invito a que me regalen su bollita de amor déjenme en la parte de abajo algún comentario que yo voy a pasar a contestarles y a dejarles muchos corazoncitos y también les dejo la cajita de información abajo de este video ahí les dejo mis redes sociales recuerden que tengo facebook instagram y tiktok todos son bienvenidos por allá ok y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima toda desarreglada pero bueno ustedes me entienden bye 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 bye